Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valladupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valladupar. A continuación los hechos noticiosos más importantes ocurridos en las últimas horas. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valladupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Hoy viernes 31 de enero se dará a conocer el segundo listado de los nuevos admitidos para el primer periodo del 2020 en la Universidad Popular del Cesar. En la mañana de hoy la Universidad Popular del Cesar dio a conocer en audiencia pública el nuevo listado de admitidos para los diferentes programas que ofertan la institución académica correspondiente al primer periodo del 2020. La universidad emitió un primer listado en el cual identificó personas que no cumplían con los requisitos para el ingreso por el puntaje. La universidad también definió que para que no hubiera pérdida de cupos emitió un acuerdo en el cual le dio la oportunidad a personas que quedaron rezagadas en los listados y aquellos que no habían pagado de la matrícula en el primer listado se le dio la oportunidad a estos segundos permitiéndoles bajar la lista de forma descendente en cada circunscripción de forma tal de que personas que en cupos especiales, escuela básica y profesionamiento académico, cupos como regulares podían tener la oportunidad en la lista que continuaba de no admitido. El evento se realizó en el auditorio Miguel Vicente Arroyo de la sede Hurtado siendo organizado por el comité de admisiones de la institución el cual explicó el proceso por medio del cual se seleccionó este segundo listado. Ok, la universidad cuenta con varios canales de comunicación entre ellos la página web de la universidad a partir del mediodía se va a dar a conocer los listados, se publicará la idea era que muchas personas asistieran en la mañana a la audiencia pública para que identificaran sus nombres o vieran si quedaron admitidos o no dentro de este proceso pero de igual forma en la página web de la universidad van a encontrar un banner publicitario y ahí van a encontrar toda la información de quienes fueron admitidos tanto en el programa de ingeniería ambiental y sanitaria como en todos los programas donde se corrió el segundo listado. Una de las dificultades de los estudiantes admitidos es el pago de la matrícula usted hablaba de la generación E que podrían aplicar a ese programa. Sí, nuestra universidad cuenta con el beneficio que otorga el Estado nosotros estamos cubiertos por generación en la sección de equidad esto aplica para personas que tienen algunas características especiales por ejemplo, tienen su SIDBEN por menos de 32 pertenecen a comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas víctimas del conflicto armado o también pertenecen a comunidades indígenas como dije ahorita. esas personas, la universidad envía la comunicación al ministerio de los admitidos y el gobierno nos indica, estas personas cuentan con ese beneficio y nosotros lo que hacemos es que le descontamos de la matrícula ese valor de la matrícula y ya aparecer con su beneficio otorgado. Desde la Vicerrectoría Académica de la institución se indicó que esta audiencia pública se realizó como muestra de la transparencia del proceso de selección de los nuevos admitidos a los diferentes programas de la universidad. El Consejo de Codasi revocó el proceso de elección del personero. Inconsistencias en el proceso de selección del personero de Codasi encontró la mesa directiva del Consejo Municipal. Una de las irregularidades que se halló en este proceso fue que el concurso público de mérito para proveer el cargo de personero municipal la mesa directiva anterior del 2019 no acató los principios de publicidad, transparencia, objetividad, imparcialidad, participación ciudadana equidad de género y criterio de mérito para su selección. Moralidad pública de idoneidad de tal manera que el Ministerio Público advierte mediante una circular a los concejales municipales la obligación que tienen estos de observar dos estándares mínimos para la elección de personeros así como de examinar de manera integral el marco normativo y jurisprudencia para el desarrollo de procesos de selección de personeros. Así las cosas nuevamente se llevará a cabo la elección del mencionado cargo en este caso se realizará en total transparencia tal y como lo contempla la norma. Valledupar se prepara para la primera carrera plug-in Todo se encuentra listo para la primera carrera plug-in en la ciudad de Valledupar Empezamos con la primera carrera de plug-in educativo ¿Por qué educativo? Porque queremos incentivar a las personas a que se enamoren de Valledupar que no arrojemos basura que cuidemos nuestro río Guatapurí entonces qué mejor iniciativa comenzando el año que mostrarle a la comunidad cómo tenemos nuestra ciudad para que trabajemos juntos en ella El plug-in es una práctica deportiva nacida en Estocolmo, Suecia que aúna el deporte con el amor al medio ambiente se sale a caminar o correr mientras se recoge toda la basura que se encuentra a su paso Ya tenemos 300 inscritos la página está cerrada pero quien quiera participar deben llevar su bolsa guantes y termos vamos a tener 3 puntos de hidratación y 3 puntos de recolección donde cuando llenemos la bolsa la vamos desalojando para que no nos quede pesado El término plug-in es el resultado de la fusión de la popular palabra inglesa running y de la expresión sueca plocka uff que significa recoger Yo soy la subdirectora de la escuela ambiental y vengo escuchando a mi papá hace 23 años hablando de la misma problemática de los residuos del río de los árboles y siempre que estamos en reuniones hablamos de lo mismo ¿Qué queremos con esto? Nos unimos un equipo ganador estamos 6 fundaciones aliadas y formamos la red internacional amigos por el ambiente tenemos contactos en México Guatemala Perú Ecuador que son nuestros aliados también y vamos a llevar el mensaje a nivel internacional para dar soluciones ser solucionadores no quejarnos más sino buscar con la comunidad cómo llegar a resolver este problema El recorrido se realizará el domingo 2 de febrero de 6 de la mañana a 11 de la mañana donde el punto de encuentro será la Plaza Alfonso López hasta llegar al río Guatapurí Salimos de la Plaza Alfonso López debemos de ser muy puntuales 6 de la mañana vamos a hacer el calentamiento 15 minutos de calentamiento entregamos los kits que se compone de unas bolsas biodegradables los guantes bocadillos bananos como para que la gente lleve en el camino y cada quien lleva su termo para lo que queremos es no generar más residuos y llegamos al parque de la provincia El evento es organizado por la red de amigos por el ambiente el cual está integrada por diversas organizaciones a nivel mundial departamental nacional e internacional Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNS Noticias Valledupar emitimos desde la capital del Cesar Bailman mensajerías y domicilios domicilios compras consignaciones pago de facturas teléfono 581-5016 whatsapp 302-277-07 Bailman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más La mensajería Bailman la más eficiente de Valledupar Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales Cuadernos Uniformes Calzado escolar Lápices Crayolas Termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados Diagonal a la Plaza Almojabanera en La Paz Cesar Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara visible y veraz en el frente de los empaques No comas más mentiras ni se las des a tus hijos Una iniciativa de Red Papás Infórmate en nocomasmásmentiras.org Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2 en el municipio de Manaure a través del Canal 8 y en el municipio de La Cagua de Ibirico en el Canal 4 Somos CNC Con actividades recreativas y en presencia de autoridades de educación municipal fue oficializado el inicio del programa de alimentación escolar para 41.000 estudiantes matriculados en los colegios oficiales de Baydupar El objetivo es suministrar raciones alimentarias a niños, niñas y adolescentes caracterizados en el sistema de matrícula estudiantil Vigencia 2020 y cuyo beneficio está garantizado para los 180 días del calendario escolar En la institución educativa Leonidas Acuña sede Rafael Vallemesa se realizó el lanzamiento del PAE donde niños, niñas y adolescentes recibieron su porción de comida en medio de varias actividades promovidas por la Secretaría de Educación Municipal y la primera gestora social Laura Sierra Nos encontramos acá en el 12 de octubre haciendo el lanzamiento de la alimentación escolar que aunque se empezó oportunamente con el calendario desde el lunes hoy hacemos el lanzamiento Quisimos hacer un lanzamiento donde involucramos a los niños les metimos algo de recreación hoy nos dimos la oportunidad de venir a supervisar exactamente que les van a dar a nuestros niños y también les trajimos algo de diversión un show de Disney con todos los muñecos los niños están muy muy felices y bueno lo más importante es que podamos tener siempre este control durante todo el año en las instituciones educativas Es importante recordar que el pasado 31 de diciembre la pasada administración de Valledupar adjudicó el programa de alimentación escolar para el 2020 por un valor de 20.097 millones de pesos Sencillamente darle ejecución a un contrato que tenemos a la mano y que a partir de este mes ya inició solamente darle la garantía que nos corresponde bajo la responsabilidad de nuestros procesos administrativos vamos a darle a la comunidad y a los beneficiarios de este servicio pues directamente tenemos la interventoría contratada tenemos un equipo que lo vamos a desarrollar a nivel de de consecución del proceso y finalmente yo personalmente también voy a dirigirme a cada una de las instituciones educativas para verificar la actividad El beneficio fue adjudicado a la Unión Temporal Alimentar Valledupar conformado por Alimentar Capital SAS con un 60% y la Fundación Social de Apoyo y Bienestar de la Niñez El plazo de ejecución del contrato será de 180 días hábiles del calendario escolar o hasta agotar presupuesto siendo el costo de la ración contratada de 2.777 pesos tanto para la jornada de la mañana como para la tarde Y a continuación nuestro habitual resumen judicial en CNC Noticias Personal perteneciente a la Policía Fiscal y Adonera en compañía del Ejército Nacional mediante controles realizados en zonas rurales permiten en las últimas horas dar contundentes resultados en operativos contra el tráfico de diferentes especies en el municipio de San Diego Cesar Es así como en estas actividades de puesto de control solicitud de antecedentes y verificación del transporte comercial es interceptado un vehículo de clase particular donde al momento de realizarle un registro al automotor se encuentran dentro de estas 107 iguanas 100 de las cuales ya habían sido sacrificadas y estaban listas para su comercialización Se logra la captura de esta persona que se encuentra ya en proceso de judicialización por el tráfico ilegal de especies silvestres Con esto la policía ya logra en lo que va corrido del año más de 10 capturas y 331 especies incautadas el año anterior se logró se logró 124 capturas y más de 1470 especies se lograron regresar a su hábitat seguimos invitando a la ciudadanía a que ponga en conocimiento este tipo de hechos irregulares para lograr la protección de nuestras especies naturales En lo corrido del 2020 ya han sido detenidas 10 personas y se han incautado 331 iguanas por este tipo de infracción sobre el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables el cual está establecido en el artículo 38 del código penal donde una persona se apropia introduce explota transporta mantiene trafica comercia explora aprovecha o se beneficia de los especímenes productos o partes de los recursos faúnicos florestales florísticos hidrobiológicos biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana dos mujeres y un hombre que transportaban en cuatro maletas 164,5 kilos de coca y pretendían embarcarlo en un vuelo charter de Bogotá hacia México fueron capturados el comandante de la policía de antinarcóticos para el aeropuerto El Dorado el coronel William Ciza dijo que en la inspección de este lujoso jet privado que tenía como destino la ciudad de Tapachula México dio resultados es ahí que desde ese momento la policía en el aeropuerto internacional El Dorado ha hecho la inspección a 2.300 aeronaves donde se han inspeccionado 16.000 equipajes y más de 200.000 pasajeros entonces es un control al 100% que se está realizando en el aeropuerto El Dorado finalmente se calcula que el costo de la droga incautada puesta en el país centroamericano tendría un valor aproximado de más de 3 millones de dólares por lo que este golpe afectó significativamente las finanzas de la organización delictiva a la que pertenecían Y aquí en CNS Noticias hay más informaciones La atleta cesarense Natalia Carolina Linares quien se encuentra en la ciudad de Cochabamba Bolivia participando en el PRIX bajo techo y suramericano en la misma modalidad en las pruebas de 60 y 200 metros planos y salto largo ganó oro en las tres pruebas del PRIX Los registros de Natalia para ganar estas preseas doradas fueron en el salto marcó 5.75 metros mientras que en los 200 metros paró el cronómetro en 24 segundos y 55 centésimas y en los 60 metros marcó 7 segundos 49 centésimas Hay que anotar que Linares participó en este evento categoría mayores siendo ella una atleta de la categoría juvenil La atleta vallenata se encuentra con su entrenador Martín Suárez quien espera que para el fin de semana en el primer sudamericano hindúr bajo techo la cesarense logra conseguir las marcas mínimas para el mundial sub-20 a realizarse en Allín China del 3 al 15 de marzo Natalia hace parte de los cuatro colombianos que fueron seleccionados para el sudamericano que se realiza en Cuchabamba los días 1 y 2 de febrero donde se construyó una pista hindúr que hizo las veces de escenario de calentamiento para los Juegos Sudamericanos del 2018 La selección la conforman María Ann Maraxia en 800 metros Natalia Linares en 60 metros 200 metros y salto largo y Arnovis Dalmero en salto largo y salto triple Carlos Santiago Hernández quien estaba inicialmente seleccionado canceló su participación Mónica Maldonado es una emprendedora vallenata que se ha destacado a nivel nacional Mónica Maldonado es una empresaria vallenata que desde hace varios años dirige la agencia de modelaje que lleva su mismo nombre esta mujer tiene a cargo grupos de niñas y jóvenes de la ciudad que son instruidas en diferentes cursos como protocolo glamour pasarela y ballet fue una de las dos personas seleccionadas de la capital del Cesar en una convocatoria del ministerio de cultura quiero contarles que territorio crea es un programa de presidencia de la república que maneja el viceministerio de economía naranja y emprendimiento junto con interactuar que es una corporación de Medellín hicieron una convocatoria una convocatoria porque quiere este gobierno fortalecer con herramientas gerenciales a los emprendedores culturales y creativos del país escogieron 19 municipios en 19 departamentos que ellos consideraron que son los municipios y departamentos más creativos y más culturales del país por supuesto hay que agradecer al gobierno municipal anterior que a bien tuvo estar muy pendiente de este proceso y logró que Valledupar hiciera parte del territorio crea se hacen unas convocatorias Juliet a nivel nacional donde invitan a los emprendedores convocatorias un poquito cerradas por cierto en Valledupar donde invitan a los emprendedores para que conozcan un poquito que es territorio crea socializar con nosotros que era territorio crea 56 emprendedores se presentaron en Valledupar pero la meta eran 11 emprendedores en cada municipio 210 en todo el país eso es territorio crea para ella el ser merecedora de este reconocimiento es de gran importancia en su carrera profesional ya que con ello ha visto los frutos de su trabajo que ha venido desempeñando con las niñas que ven en este lugar un sitio para aprender diferentes destrezas artísticas nosotros llegamos 11 soñadores llegamos vallenatos que manejamos cultura de creatividad llegamos a esa convocatoria fuimos seleccionados hicimos un diplomado con un esfuerzo grandísimo porque eran dos y tres días a la semana entre octubre y noviembre de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde de corrido con el apoyo incondicional de la casa de la cultura municipal todos con muchas expectativas pero listo llegamos a ser un diplomado terminamos nuestro diplomado herramientas herenciales herramientas de marketing herramientas de mercadeo herramientas de cómo manejar tu emprendimiento desde el punto de vista empresarial ya dejar de ser tan informal y tan casual y convertirte en una empresa como lo somos hoy en día luego de eso oh sorpresa llega una llamada me hacen una llamada a mí donde me dicen que han escogido a su parecer ministerio e interactuar cinco emprendimientos para que reciban un beneficio y ese beneficio era Juliet una entrevista con la agencia internacional de noticias F o sea dimensionado lo que eso significa tú que eres periodista sabes que la agencia internacional de noticias te haga una entrevista es proyectarte al mundo y eso de los 11 vallenatos yo recibí ese ese beneficio luego nos llaman a dos emprendedores porque no solamente yo fui la la ganadora escogieron entre los 210 emprendedores y yo sí quiero que la comunidad vallenata y el gobierno municipal se entere de esto que de los 210 emprendedores que participamos de los 19 municipios solo dos emprendedores fueron catalogados como los mejores y los que tuvieron a bien el ministerio de cultura hacerles un fortalecimiento empresarial representado en insumos no en dinero sino en especie entonces dos emprendedores vallenatos de los 200 días del país fuimos seleccionados y entre eso estuvo Mónica Maldonado con su academia que maneja cultura y creatividad en Colombia además del reconocimiento recibió insumos que servirá para la formación de estas jóvenes el gobierno nacional le apuesta a los emprendedores de Colombia y con la orientación necesaria que le brindan ayuda a fomentar la economía naranja hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNS Noticias Valledupar emitimos desde la capital del Cesar Bailman mensajerías y domicilios domicilios compras consignaciones pago de facturas teléfono 581 5016 whatsapp 302 277 07 Bailman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza son muy rápidos y confiables esta es la más responsable y la más mensajería Bailman la más eficiente de Valledupar mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso morrales cuadernos uniformes calzado escolar lápices crayolas termos y mucho más promociones el poderoso estamos ubicados diagonal a la plaza almojabanera en la paz cesar la publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual estos productos incrementan el riesgo de obesidad generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso basta no comas más mentiras ni se las des a tus hijos saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo una campaña de Red Papás estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar saludamos a nuestros televidentes en el municipio de Pueblo Bello en el canal 2 en el municipio de Manaure a través del canal 8 y en el municipio de La Cagua de Ibirico en el canal 4 somos CNC y aquí en CNC Noticias hay más informaciones la concejala María Muddi presentó a la administración municipal del Mello Castro una iniciativa para tramitar un proyecto de acuerdo en pro de la protección y bienestar animal en Valledupar esta idea surge con el fin de crear conciencia acerca de la forma correcta en que deben ser tratados los seres sintientes y el rol importante que cumplen en la sociedad la ponente hace necesaria la creación de una política pública y bienestar de la fauna debido a la biodiversidad que convive en esta población como el tigrillo que está en vía de extinción eso sumado a que esta ciudad ha sido catalogada como el quinto municipio a nivel nacional con más actuaciones de fauna en proceso de tráfico ilegal una de las varias proposiciones de la corporada es la creación de un sitio de paso para los animales que deambulan en la calle con las herramientas y el personal idóneo para llevar a cabo esta labor este sábado primero de febrero Valledupar Fútbol Club debuta en el torneo de ascenso como local ante el deporte Esquindío a las 3 y 30 en el estadio Armando Maestre Pavalló luego de 27 días de trabajos en la pretemporada en donde 8 días se realizaron en Medellín en los que se disputaron dos amistosos que terminaron igualados sin goles ante Leones y aún tanto contra Envigado llega la primera prueba para la temporada 20-20 del Valledupar Fútbol Club Valledupar Fútbol Club realizó su último entrenamiento previo al juego ante Quindío el día de hoy en el polideportivo MS Construcciones en donde el cuerpo técnico encabezado por el profesor John Badmer definieron los últimos detalles de cara al debut en el torneo Betplay 2020 Bueno, gracias partido como todos los partidos de la B complicado seguramente muy intenso ahora con el profe Quintabani al frente del equipo pues con mucha experiencia seguramente un equipo que va a tener mucho oficio mucho orden muy agresivos muy rápidos en las transiciones pero bueno a eso nos vamos a enfrentar en el día a día y esperemos que tengamos la capacidad el día de mañana de interpretar y desarrollar lo que corresponde para conseguir el resultado Ante el fallecimiento esta semana de dos niños por un error en la entrega de medicamentos de Cruz Verde la directora de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas Aso Coldro Alba Rocío Rueda dijo que es importante resaltar que el acto de dispensación de medicamentos se haga con todos los protocolos que señala la norma El acto de dispensación tiene un protocolo que se debe cumplir el protocolo es ese cuidado que hay que tener primero a leer la fórmula verificar el nombre exacto el principio activo la presentación genérica la concentración del producto y proceder a buscarlo en los estantes El llamado es a que todas las droguerías tanto las de cadena como las droguerías de barrio tienen que cumplir la normatividad vigente son cerca de 13 mil droguerías afiliadas a Aso Coldro Tenemos por obligación que hacer un cronograma y hacer un chequeo aleatorio o más o menos un digamos un cuenteo breve de lo que nos llega esto se tiene que hacer para mirar si el lote consigue con lo que llega y la fecha de vencimiento nuestra cadena que es el soporte de nuestras ventas que se llama CopiDrogas nos da toda la información para nosotros poder hacer esa recepción técnica Actualmente Aso Coldro adelanta controles en todas las droguerías del país El filántropo estadounidense Howard Graham Buffett donó 46 millones de dólares a Colombia para la construcción de carreteras terciarias que beneficiarán a unas 40 mil personas de la región del Catatumbo El anuncio fue realizado durante la visita que hicieron el presidente Iván Duque y Buffett a Tibú parte de la región del Catatumbo en el departamento de Norte Santander y que aquí la comunidad también pueda percibir que en el sentido nuestro de la agricultura por contrato vamos a traer aquí más modelos para que los campesinos se puedan inscribir a ese programa ya tenemos 30 mil Nuestra fundación ha estado trabajando durante muchos años en muchos países de todo el mundo muchos de estos países en épocas de conflicto y de post conflicto así que todos estos programas son los que nosotros apoyamos aquí hace un momento se me preguntaba que buenas noticias nos trae y las buenas noticias que estamos trayendo aquí es que se está dejando atrás el conflicto y se está empezando a vivir en paz esta es una visita que deja huella con vías terciarias de apoyo a cultivos lícitos se cambia la vida de las personas del Catatumbo Buffett se ha enamorado de nuestra estrategia se ha enamorado del Catatumbo vamos a tener un proyecto en que tenemos 4 y medio millones de dólares para formalizar con sustituir con eso un poco más de mil familias van a salir de la ilegalidad van a pasar a proyectos productivos es una donación que nos realiza el señor Buffett aquí en la región del Catatumbo la cual ha sido liderada por el consejero Emilio Archila quien de la mano del INVIAS estructuramos una serie de proyectos importantes y lograremos por fin realizar la inversión en infraestructura de transporte más importante que se ha desarrollado en todos los tiempos en la región del Catatumbo cientos de familias campesinas celebraron el anuncio de las inversiones y reconocieron los esfuerzos y la ayuda del gobierno para apoyarlos en proyectos productivos enmarcados en la legalidad con esto llegamos al final de esta emisión en CNC noticias búscanos en las redes sociales como arroba cnc noticias valle du par feliz fin de semana para todos ¡Gracias!